De tu sombra y la mía, que no me deja de ti Doy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante, linda en pareja esperada, verde pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a romperme en tu ropa Susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Tengo una gran seguridad, en mi boca y en el mar, que me desnudan de ti Tengo una playa y un vuelo, que me acompañan de noche, cuando no estabas junto a mi Tengo una mañana constante, linda en pareja esperada, verde pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a romperme en tu ropa Susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más A ver este cuero, eh Las manos, las voces, a ver el cone A ver, nos cantamos todos, a ver Hoy voy a verte de nuevo, voy a romperme en tu ropa Susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más